¡Suscríbete al canal! Tú eres bien puto Ve y pégale O sea, solo ve Yo era ese güey Solo ve y pégale un putazo Ve y pégale un putazo en la mandíbula Lo que es que Es que tiene Tres güeyes Con tu puta madre O sea Yo te voy Tú solo ve y pégale un putazo Y vete a cigarras Y yo respaldo lo que vende Además yo tenía ya Ternado Llega y te voy a poner un putazo en la mandíbula Y te atroquea ¿Qué pasó? ¿Qué hay con tu puta? Me dijo ya Por la verga Y eso se hizo Eso Se hizo eco Hasta allá Hasta allá Hasta la madre Hasta la madre patria Hasta la madre patria Ricas, ricas, ricas Sabrosas, sabrosas A ver, a ver Madre cabrón Todo bien, todo bien Sigue bailando ¡Ay! 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 Gracias.